Se llamaba Juan Pérez Hombre pobre de población Trabaja en un supermercado Hacia todo por la misma paga Su ropa en viscosas letras Decía estamos para servirle Juan Pérez, Juan Pérez Juan Pérez, Juan Pérez Tarde al volver Al pasar por el puente Se dio una mujer muy elegante Sola y triste llorando Con intenciones de lanzarse Al río para suicidarse Juan Pérez, Juan Pérez Juan Pérez, Juan Pérez Juan Pérez, Juan Pérez Juan Pérez, Juan Pérez Juan Pérez Él la escuchó Sabe a oír El cliente siempre tiene la razón Le palmo yo En la espalda Y lanzó Al río Ella se ahogó Ella se ahogó Ella se ahogó Estamos para servirle, murmuró Respiró satisfecho Y continuó a paso firme Pa' la casa Juan Pérez, Juan Pérez Juan Pérez, Juan Pérez Juan Pérez, Juan Pérez Juan Pérez, Juan Pérez Gracias por ver el video.